Suscríbete a nuestro boletín en estos tiempos los avances médicos en el mundo de la belleza ha sobrepasado nuestras expectativas. Lo antes parecía imposible de mejorar o arreglar, ahora se puede hacer hasta con una corta visita a la estética o a la oficina de tu cirujano. Entre el botox, los rellenos y las nuevas formas de deshacerse de los rollitos sin necesidad de hacer ejercicios, los tratamientos disponibles en el mercado son interminables. Eso sí, también muchas otras cosas caseras que las mujeres siguen haciendo para mejorar su apariencia, prevenir las arrugas o restablecer el pelo dañado. La nueva tendencia casera, ponerse pasta dental con otros ingredientes para que los senos se vean más tonificados y firmes. Por más loco que parezca, lo que acabas de leer es cierto. Un video de la bloguera que se hace llamar Editorial Natural Beauty 556, afirma que con la aplicación de pasta dental en los senos puede ayudarlos a crecer y a ponerlos más firme. Según ella, la idea es tomar un poco de pasta dental, ponerla en un envase y mezclarla con dos cucharadas harina de hornear, pepino rallado y clara de huevo hasta que quede como una pasta. Lo siguiente es masajear esta pasta en los senos dos o tres veces a la semana. Incluso la chica asegura que la mezcla sirve para cualquier área que flácida que tengas, incluyendo la papada y los brazos. Entramos a YouTube y la verdad es que encontramos varios videos donde explican cómo hacer que los senos estén más firmes y levantados. La promesa es que al estar más firmes, automáticamente los senos lucirán más grandes. De hecho también encontramos videos donde aseguran que aplicar vaselina y masajearla por cinco minutos todos los días hace el mismo efecto. Sin embargo, muchas otras blogueras lo han tratado y no han visto ningún cambio. Recuerda que antes de probar cualquier tratamiento, es mejor consultarlo con tu médico antes. ¿Te atreverías a hacer eso?